¡Suscríbete! 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 ¡No quiero llegar tarde a clase! ¡Bobby, haz algo! ¡Eh, tío! ¡Échame una mano! ¡Anda! ¡Ah! 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 ¡Drake! Con nuestro proyecto de ciencias vamos a demostrar la energía que tiene una fuente ecológica a la que solemos subestimar ¿El plátano? No, Rayad, esto es solo una herramienta para demostraroslo de una forma concisa El objeto de nuestro estudio es otro ¡Con todos vosotros, el Sol! ¡El Sol! ¡Que alguien me ayude! ¿Qué pasa? Niños, esto es fascinante, un fenómeno muy extraño, la congelación espontánea Genial, otro plátano congelado Más o menos, Andy Usemos vuestro dispositivo para descongelar a vuestro compañero Eso está hecho, señor Liz Oye, pues mola mucho ¡Ese banan helado es mío! ¡No lo toques! ¡He dicho que es mío! ¡Ebola de nieve! ¡Deja a mi hermano! ¡Señorita Jones, ¿está viendo esto? ¿El qué? ¡Oh, te refieres al fantasma! Nos enfrentamos a un fantasma de hielo de categoría 6 llamado el asusto Sus ataques pueden ser peligrosos No son irreversibles en su estado actual Pero no dejéis que ingiera proteína criogénica sólida bajo ninguna circunstancia Si no, sus poderes aumentarán Resumiendo, que no coman nada congelado Tranquila, lo único que tenemos congelado es... ¡No! ... ¡Ah! ¡Ah! Parece que a más de uno le van a dar escalofrío Hay que dejar a ese fantasma congelado ¡Vamos allá, Ghost Force! ¡Ghost Force! ¡Beauty! ¡Grac! ¡Mist! ¡Ghost Force! ¡Qué frío hace! ¿Qué les pasa a estos trajes? ¿No tienen regulador de temperatura? Ahí estaba ¡Qué gustito! ¡Por aquí! ¡Ay, no! ¡El señor Pascal! ¡Vaya! ¿Y ahora qué? Equipo, prestad atención ¡Este es el plan! ¡Voy a por una muestra! ¡Y yo a revisar el edificio! Nada, está vacío Déjaselo al sensor ¡Qué interesante! Fase ectoplásmica triple invertida Y restos de potasio Y acetato de isomal... ¡Lo sabía! ¡Es un hallazgo impresionante! ¡Es... es... Un banan helado gigante! ¡Delicioso! Gracias, Andy De nada, colega Eh, ¿chicos? ¿Quieres? ¡Chicos! Mejor no Hoy he desayunado sano ¡Chicos! ¿Qué? ¡Es muy fuerte! Espera Déjale esto al mejor guerrero ¡Bandito de banan helado! ¿O no? ¡Piuri! ¡Portal Espectral! ¡No! ¡Que no abre el camión! Este plátano nos va a dejar helados. ¡A por él! Parece que se ha pasado de maduro. ¡Le pasa algo! ¡¿Qué?! ¡Si no conseguimos solucionarlo! El mundo entero se sumirá en una nueva edad de hielo. ¡La edad del banana helado! ¿Será tu siguiente proyecto de ciencias? ¿Proyecto de ciencias? ¡Eso es! ¡Mist, abre un hueco entre las nubes! ¡Crash, tú crea un vórtice! ¿Te refieres al efecto de convergencia? Será igual que nuestro proyecto de ciencias, pero hazlo grande. Yo me ocupo del resto. ¡Eh, plátano gigante! ¿Nunca has resbalado con tu cáscara? Parece que te hayas caído de un platanero y dado en la cabeza con todas las ramas. ¡Nunca has resbalado con tu ciencias! ¡Castral! ¡Vamos a hacer plátano frito! ¡Guau! ¡Vuctoria! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Gracias, señorita Jones! ¿Lo ves, Sandy? Lo que se aprende en clase puede resultar muy útil en la calle. Como has dicho, perdona, no estaba atento. Te decía... ¡Eh, Drake! ¡Hora de la revancha! Sigue disfrutando de Ghost Force en Disney Channel. ¡Pu очер perfume! Sigue disfrutando de Ghost Force en Disney Channel. ¡Eh, tío! ¡Eh, tío! ¡Alberta, Tope!